hola hola familia míster acaba de llegar para mostrarte la mejor información en este caso agenda semanal de free fire latán recuerda deja tu like comparte y activa esa campanita vamos a ver qué tenemos en esta semana garena nos sorprendió otra vez relleno vamos con la información como puedes ver en tu pantalla tenemos esto ok pues tenemos varios días en ese caso va bien pero algunos rellenos no día miércoles tenemos el evento de recarga nuevamente esta caja garena que está pasando y encima 300 a 500 diamantes de la caja del relleno es más te comparto esto como esto ya salió hace un rato simplemente buscamos la cajita en donde está esa cosa aquí está pues mi hermano vas a encontrar en este primer recarga pues garena insiste que tú recargas para que puedas tener estas cosas que a la comunidad pues ya no le interesa realmente recargar por esto son trajes incorporados permanente o también temporales así que mi hermano por un premio recarga realmente esta cosa no vale la pena y encima de 300 a 500 diamantes imagínate que está pasando en free fire latán sinceramente el premio recarga cualquier relleno recuerda el contenido está en ese apartado de la tienda para que puedas verificarlo ok pero también el mismo día miércoles tenemos un evento de ruleta mágica pues ok esta animación y encontramos creo que es esta mochila pues vamos a averiguar de qué se trata compartiéndote la información mi hermano para que tengas todos los detalles cubiertos ok vamos para ella realmente presento esta animación alas del triunfo pues ahí está la verdad para algunos jugadores pues me estaban comunicando que esta animación es bastante facha pero para otros me dijeron que es cualquier cosa no sé tú cataloga esto me dices en los comentarios mister esta animación es la mejor de todas o simplemente crees que es un relleno pero nos dice aquí equipa para mostrar efectos especiales durante el manejamiento de equipos en la página de perfil y los anuncios del mvp pues arena ya sabemos eso obviamente es una animación pues ahí está siento que esto de repente la comunidad va a tratar de conseguirlo porque mi hermano vean es el efecto desliza bajando la escalera y encima hace esto creo que va bien y la verdad pues en esta ruleta mágica que va a llegar bastante aceptable también recuerda que tenemos en la ruleta mágica esta mochila mi hermano que regresa pues una mochila que forma parte de un relleno nivel 1 ya es cualquier cosa realmente no vale la pena esta mochila a mi punto de vista pero si te sale con pocos diamantes que oferta o no el diseño se ve este modo simplemente algo súper básico y encima mi hermano muy aparte de conseguir la mochila recuerda que va sumando puntos de marca obviamente para este apartado para poder reclamar de repente lo que te hace falta así que atento con la información pero en mi caso vale más animación que esta mochila que es un relleno más y también lo más importante el día viernes regresa el original cuello de tortuga para que tenga la referencia pero en ruleta mágica quiere decir que vas a conseguir esto de repente con pocos diamantes o te pueden aplicar la gran estafa también tenemos pues unas gafas del jazz y el machete que es un de ejemplo y bueno quién sabe esto que ya salió también en latán pero mi hermano día miércoles pues relleno día viernes bastante fácil vamos por partes ok es más te comparto esto en este caso recuerda que el original cuello de tortuga sería de este modo no tiene marcas no tiene nada solamente es un color entero y listo y la verdad bastante aceptable aplica para hombre y mujer recuerda eso y también pues si en caso vas a conseguir esto pues mi hermano vas a tener la opción también de aumentar los puntos de marca muy aparte de ello en mi caso cuento con dos este y este mi hermano ya está esto pues siento que es un relleno más también recuerda lo que ves en tu pantalla en estos momentos es la temática de cómo va a ser implementado este cuello de tortuga original para free fire ratán obviamente pues mi hermano ahí está la temática sé que te va a gustar sé que puedes conseguirlo si en caso ahorraste diamantes así que atento con la información ok aquí tenemos este cuello original atento con eso mister cuánto cuesta mi hermano el precio vamos a tomar como referencia esta ruleta imagínate que es así en todo caso tienes todo esto el costo por cada giro en total suma mil 572 diamantes de cada ruleta mágica ahora si garena decide pues cambiarnos obviamente el mismo precio que te digo no pero vamos a tomar como referencia la cantidad de mil 572 diamantes para que puedas conseguir el cuello ortuga obviamente original ya sabes también recuerda como parte de la información que estoy haciendo mi hermano también garena va a estar implementando esto que sería pues las gafas como parte de un relleno incluyendo machete pero ya está pero empezamos al día sábado tenemos un premio recarga aquí está me imagino que esto debe estar 500 diamantes un emote por fin garena agregando emotes esto creo que ya salió en la tan si no me equivoco si es así pues dime en los comentarios en qué evento ya salió en la tan y también tenemos un evento de la ruleta de tokens regresa con las skins de la boutique mi hermano para que tengas una referencia esto era parte de una incubadora pero la tan pues nuevamente regresa pero otra temática ahí está la referencia es más lo que ves en tu pantalla tenemos el emote que va a costar obviamente en la tan 500 me imagino no pero bueno ahí está un emote bastante básico para algunos para otros de repente es algo bastante bueno pero te presento la información realmente presento las skin de la boutique recuerda que la tan pues esto llega en ruleta de toque en la incubadora no existe en este caso te comparto los atributos de cada arma para que tengas de repente una elección me digas mister esta skin de este color vale la pena mister te recomiendo esta por favor tú que estás viendo y que sabes de tributos en armas necesito tu comentario para que la gente también se dé cuenta cuál de estas tres skin es la mejor la que destaca porque no sabemos obviamente de repente si sale uno con pocos diamantes va bien pero ya veremos cuando llegue el evento ruleta de tokens la gran estafa mi hermano de las skin de la boutique que de repente tú lo utiliza bastante en battle royale pero si o si comenta cuál es la mejor de estas tres necesito obviamente tu opinión también pasamos al día lunes tenemos nuevamente otra ruleta mágica mi hermano el traje del complemento de la marca potencial y también el emote que ya salió en varias ocasiones pero vamos con la información en ese caso el complemento aquí está un traje que de repente te puede gustar de repente es un de gemori pero un diseño me gusta la parte de la gorra pero mi hermano lamentablemente tiene pues como colores ahí y dejemos a su lado a mí recuerda que esto mi hermano forma parte de la temática de la marca potencia y te puede dar unos cuantos puntos me gusta la parte del pantalón pues un diseño bastante aceptable para algunos lo que puedo realizar algunas combinaciones con este traje que la verdad está mejor que el traje de mujer a mi punto de vista no sé me gustan los pantalones los tenis la playera pero la gorrita no es que me llame la atención tanto pero puede servir y también como complemento tenemos también el emote que ves en tu pantalla realizando pues esta acción de ejercicio levantando esa barra mi hermano te puedes ir con pocos diamantes quien sabe pero te comparto toda la referencia ok y por último el día martes tenemos un evento de recarga para el club y un ticket pues me imagino que debe estar 300 guinitas diamantes te presento cómo se ve la para el club para que tengas esa referencia de repente puedes recargar para ti y de repente te gusta o simplemente es un de gemori en lo personal pues vamos a dejar un lado ok en todo caso recuerda dejar tu like comparte y activa esa notificación lo más importante en la semana es el día viernes el código original el día sábado es algo adicional y esta es la información cuídate mucho y que tengas un excelente día chau chau